El Ejecutivo ingresó al proyecto de ley que busca que las elecciones municipales y regionales sean en dos días. Se propone que solo el domingo 27 de octubre sea feriado y renunciable, mientras que el sábado 26 establece feriado ordinario. Para hablar de este tema nos acompaña Katia Trusich, Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales. Bienvenida a Noticias 24. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿cómo reciben esta noticia? Porque los centros comerciales justamente son quizás los más afectados cuando hay este tipo de feriado, el feriado irrenunciable, como me decían ayer desde la Cámara Nacional de Comercio, feriado obligatorio. Entonces aquí, en esta elección en dos días, al menos hubo una flexibilidad en el día sábado. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Lo evalúan positivamente o no? Sí, absolutamente. Yo creo que es un gran avance que se reconozca que se pueden hacer elecciones sin cerrar el comercio que está bajo un mismo techo, como las galerías, los mercados, los centros comerciales. El hecho de que se pueda hacer un día de vida normal sábado y luego el domingo haya que tener un cierre del gran comercio, eso me parece que es el 50% de avance. Nosotros queremos insistir en que a misma razón, misma disposición, como dicen los abogados, y por tanto, si se puede tener un día de normalidad el día sábado para ir a votar, ¿por qué no también tenerlo el día domingo? También creo que es un avance que se haya terminado con la ley seca, obviamente para los dos días, porque hubiera sido medio raro decir un día usted puede tomar, pero el domingo ya no. Entonces, lo mismo creemos que para el comercio esto es una norma sumamente discriminatoria que se impuso cuando el voto era voluntario y el legislador temió que la gente no fuera a concurrir a las urnas, a votar, a ejercer sus derechos. Pero hoy día, con voto obligatorio, con madurez cívica, con un sistema que necesita ser modernizado, creemos que va en el sentido correcto. ¿Se quedó corto? Sí, pero creemos que todavía se puede avanzar un poco más. Eso quería preguntarle, si usted cree que en esta oportunidad, con este proyecto del gobierno, hay espacio para avanzar, para que quizás el mismo domingo sea un día de feriado ordinario y que pudieran abrir los centros comerciales. ¿Van a intentar llevar ese tema, por lo menos, a que avance así en el Congreso Nacional? Sí, porque nos parece que esto es un tema que va a ser recurrente. Entonces, no tiene mucho sentido, de partida, que el legislador haya dicho, o el gobierno, más bien, que envió el proyecto haya dicho, solo para esta elección. Y en las próximas se verá. Nos parece que si esto ya es un avance, este avance hay que sostenerlo en el tiempo y tratar de modernizar el sistema de votaciones y llevar, como decía antes, a la normalidad. Esta discriminación que afecta al gran comercio, el diciembre pasado, cuando se hicieron las elecciones justo a la víspera de Navidad, le costó al comercio más de 7.700 millones de pesos por pérdida de ventas, que probablemente se terminaron gastando esas compras o ese dinero, esos recursos, en el comercio ilícito, en el comercio ambulante, porque la gente, la realidad es que cuando tiene que salir de compra, tiene que comprar abastecimiento, abastecerse, obtener servicios, lo va a hacer de todos modos. Y si el gran comercio está cerrado, los mercados, como decía, los caracoles, las galerías, obviamente al que se beneficia es al comercio ilícito, ambulante, el informal, el que está en la calle, que no le da ningún tipo de derechos del consumidor, no paga patentes, no tiene permiso sanitario, entonces es un problema. Si me permites una cosa más, ¿qué mejor ejemplo que lo que acaba de ocurrir en febrero? Que tuvimos un IMASEC, esto es un índice de actividad económica, de 4,5%, y solamente 1,8% fue por un día extra de apertura de un día laboral más. Imagínate, este año, 2024, van a haber al menos 3 elecciones, las primarias, la primera vuelta, segunda vuelta de gobernadores, que en algunas regiones van a poder abrir, en otras no van a poder abrir, o sea, con esas discriminaciones incluso regionales, donde el comercio es más importante aún, porque hay menos opciones donde comprar. Pero la única, aquí usted acláreme, yo entiendo que la única de feriado irrenunciable es la del, digamos, 27 de octubre, y así también lo determina el proyecto de ley. Luego, bueno, tenemos la segunda vuelta de gobernadores, que sería en algunos lugares el día 24 de noviembre. Entiendo que solo es en octubre, las primarias no involucran un feriado irrenunciable. En algunas ocasiones la Dirección del Trabajo ha considerado que también se le debiera aplicar la misma norma por ser consideradas elecciones. Obviamente esto es un tema también debatible, pero lo que queremos evitar es tener al menos tres días cerrados este año, el próximo año de nuevo probablemente van a ser dos o tres días de cierre del comercio igual. Y cuando estamos en un momento que se necesita actividad económica, se necesitan empleos formales como los que aportan estos establecimientos que están con domicilio conocido, que pagan sus impuestos, creemos que es un tremendo daño innecesario, además en una mirada moderna de cómo deberían ser las elecciones como un día completamente normal donde uno va a votar y luego sigue con sus actividades de entretenimiento, esparcimiento, compras, lo que sea necesario. Katia, y una pregunta, ¿ustedes por ejemplo estarían disponibles a que justamente en el gran comercio se dé quizás, por ponerlo de alguna forma, una hora más a los trabajadores para ir a votar? Son dos horas que está el derecho legal, pero lo que escuchaba en argumentos a favor de esta medida es que los trabajadores tienen este derecho ya adquirido, que los ayuda justamente a concretar su votación, muchas veces las personas trabajan en un lado, votan en otro, más lejano y se hace difícil, quizás podría haber un beneficio un poco mayor para quienes trabajan en el comercio, si es que se avanzara en esta medida de que se decidiera para las elecciones tenerlo abierto. Sí, a mí me parece razonable, pero imagínate lo discriminatorio que es, incluso para los trabajadores, que algunos trabajadores del comercio, que son los que están bajo este mismo techo, con sus locales, pymes, grandes, todos, no pueden trabajar ese día, y sin embargo los localtarios que tienen trabajadores que están en la vereda de enfrente, trabajan, tienen las dos horas de permiso para ir a votar, y lo hacen con toda normalidad, y no es tema. Entonces, más bien esto también a los trabajadores los perjudica en el sentido que esos son días generalmente de fin de semana, donde se vende más del 40% de la venta de la semana, ocurre día sábado, día domingo, y al tener que dejar de trabajar ese día, se les discrimina respecto a su colega de la vereda de enfrente, que puede estar funcionando normalmente con sus horas de permiso para ir a votar. Si es suficiente o no dos horas, por supuesto, nosotros estamos abiertos al debate, eso será materia de discusión, pero creemos que sería un avance, liberar a estos trabajadores, liberar también a los consumidores, para que tengan opciones de dónde hacer sus compras y entretenerse después de las elecciones, y obviamente a los locatarios ayudarlos también en esta situación económica que ha sido especialmente dura para el comercio en estos últimos dos años. Hay conversaciones justamente con el Poder Ejecutivo y Legislativo, ya que ustedes quieren impulsar esta medida, no solo en esta elección, sino que aquí en adelante. Absolutamente, hemos estado en conversaciones con varias carteras, sectores, economía, trabajo, planteando nuestra preocupación, junto con muchísimos gremios más del comercio y de otros ámbitos que están alineados a lo largo del país, en decir que esto es una discriminación que no hace sentido en una legislación moderna y que si ya el legislador da un paso diciendo un día sí, un día no, vemos claramente que no se sostiene la prohibición de que esto se mantenga para futuras elecciones ni un día tampoco, o sea, ninguno, ojalá. Katia Trusic, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, gracias por esta conversación y vamos a ver cómo avanza el debate, porque la ley se debe tramitar rápidamente de cara a estas elecciones, pero quizás también con miras de lo que va a pasar en los próximos años, porque tenemos también elecciones en 2025. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina.